no creo que sea real se puede conducir un coche en fornite vamos a verlo ahora mismo vamos a ver si se puede conducir yo me había ilusionado pensaba que podía pulsar la F para poder usar el coche me ilusiona bastante señores no se puede usar ningún coche en fornite señores fornite nos ha trolleado acaso qué ha pasado qué es eso quién es ese quién es ese al lado habéis visto que de la nada ha aparecido un bot aquí espérate voy a curarme me está disparando un bot me está persiguiendo un cazador espérate espérate 4 segundos 2 dame tiempo no me da tiempo si tengo toda espérate espérate me está persiguiendo un bot cazador increíble tengo que luchar contra un bot cazador qué es eso quién es aquí me puede decir quién es vale ya lo tengo en la mira me he visto a mí lo siento pero como es un bot vale saqueador tiro fijo no ha aguantado nada colega los coches se utilizarán cuando las mareas del agua bajen más fusil de caza para este fusil de caza es nuevo señores este fusil de caza del 1 al 10 señores fusil de caza nivel nivel lo raro increíble nunca había visto esta llega este fusil de caza es nuevo de acuerdo entonces esto es señoría de la sal ya no queda nada ya no queda nada no queda nadie directamente queda cero vale entonces los coches para más tarde supongo bueno eso está bien vale entonces yo creo que voy a seguir mirando después más adelante así que no os olvidéis código Willy y sobre todo seguirme en discord de acuerdo nos veremos pronto vale subiré a los vídeos y muchas gracias por estar ahí colegas eso es todo eso es todo ya está ya está ya está ya está